Soy el último capítulo Soy el libro aún no escrito Y aunque no sea conocido aquí Allá en el cielo hay registros de mí La misión no ha terminado Justo acaba de empezar Que corra la palabra Respondemos al llamado Porque hay almas que salvar Que corra la palabra Somos Hechos 29 Somos la sal de la tierra Y la luz del mundo Aunque no sea conocido aquí Allá en el cielo hay registros de mí La misión no ha terminado Justo acaba de empezar Que corra la palabra Respondemos al llamado Porque hay almas que salvar Que corra la palabra Somos Hechos 29 Somos Hechos 29 Somos Hechos 29 Vamos por más Se escucha Se escucha Se escucha La iglesia anunciando en la tierra Que Cristo viene Que Cristo viene ya 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 Todo anuncia que Cristo viene Cristo viene ya Cristo viene ya La misión no ha terminado Justo acaba de empezar Que corra la palabra Que corra la palabra Respondemos al llamado Respondemos al llamado Porque hay almas que salvar Que corra la palabra Somos Hechos 29 Somos Hechos 29 Somos Hechos 29 Otra vez se escucha Se escucha El sonido De los redimidos Que dicen Vamos por más Se escucha La iglesia anunciando En la tierra Que Cristo viene ya Que Cristo viene ya Se escucha Se escucha El sonido De los redimidos Que dicen Vamos por más Vamos por más Se escucha La iglesia anunciando En la tierra Que Cristo viene ya Cristo viene ya Cristo viene ya Cristo viene Viene otra vez Cristo viene ya Cristo viene ya No 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 Gracias por ver el video.